La ministra de educación sostuvo que fomenta la democracia y participación de los niños y adolescentes mediante la libre organización para la discusión de temas de interés. Sin embargo, justamente por generarlas a medida es que los estudiantes piden su renuncia. Las declaraciones las brindó durante la presentación de avances de atención a la primera infancia. La participación es uno de los derechos fundamentales de los niños y tenemos mucha crítica hacia la democracia, que no se participa, que se persisten con los modelos tradicionales y hemos hecho un balance y un análisis y hemos encontrado que la escuela tiene mucho por desarrollar y por aprender de allí la promoción de nuevas acciones para que los niños se organicen y traten sus propios asuntos desde el consejo de grado, los clubes, las academias, las cooperativas, el parlamento juvenil, los centros de estudiantes. Estudiantes nucleados en la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay denunciaron que al conformarse un centro de estudiantes en cada colegio debe contar con personería jurídica, lo cual se traduce en una cáscara de banana para no ser reconocida en caso de no ser ajustada a medida. Calificaron como una herramienta autoritaria y represiva. Tras la presentación del informe, la fuente evitó brindar declaraciones sobre su pedido de renuncia y llamativos arreglos mecánicos a la flota de vehículos de la cartera que preside. Con imágenes Sergio Ucedo informó para ABC Color, Gabriela González Escalá.